Bienvenidos a un efeméride con historia. El día 18 de enero del año 1367 murió Pedro I, rey de Portugal. Si nos interesa la figura de Pedro I no va a ser precisamente por su reinado y esto es así porque va a ser su vida sentimental en la que pase la historia. Él escribirá un macabro episodio de la historia. Así es que vamos a conocer quién era este tal Pedro. Pedro I fue hijo de Alfonso IV de Portugal. Cuando Pedro era un niño de tan solo ocho años se concertó su matrimonio con Blanca. Blanca era la hija de don Alfonso XI, rey de Castilla. Con ella se casó a los 16 años pero este matrimonio no llegó a buen puerto porque fue disuelto por el papa. Parece ser que ella no tenía sus facultades mentales en buenas condiciones como para asumir las responsabilidades propias de la corona cuando llegara el momento. Hay que buscar otra mujer para Pedro. Entonces lo casan con Constanza Manuel, hija de don Juan Manuel, que fue un noble castellano de mucho poder. Por aquel entonces Pedro tenía 25 años. Tenía buen porte y además con cada una de sus acciones se mostraba merecedor de la corona que tarde o temprano iba a heredar. La generosidad, la hermosura y el buen entendimiento eran las cualidades de la princesa Constanza. El primer hijo que tuvo la pareja fue un varón, le llamaron Luis, pero apenas sobrevivió unas horas. Constanza pasa por uno de los peores momentos de su vida. Por un lado acaba de perder a su hijo y por otro sienta a Pedro cada vez más distante. A su lado tenía a Inés de Castro, quien pronto se convertirá en su confidente. Pero ¿quién era Inés de Castro? Esta mujer fue una gallega perteneciente al linaje nobiliario de los Castro y que estuvo en la corte de don Juan Manuel, el infante poeta. Ella fue la dama de compañía que viajó hasta Portugal acompañando a Constanza Manuel. Y es que Inés tenía un lejano parentesco con la familia real castellana, lo que la llevó a crecer en compañía de Constanza. Hermosa, prudente, discreta, ingeniosa, llamaba a Constanza más que a sí misma, pues había dejado a su familia por acompañarla. Así era Inés de Castro. Pedro andaba cada vez más amargado, no le apetecía divertirse, se cansaba de las conversaciones ordinarias, únicamente se sentía aliviado con la soledad. Don Alfonso no soportaba ver a su hijo así. Habló con él, pero no pudo arrancarle de él otra explicación de por qué se sentía así, más que, y según sus palabras, su melancolía era efecto de su temperamento. ¿Cómo le iba a decir la verdad? ¿Cómo le iba a contar que tenía un amante y además que ese amante se llamaba Inés de Castro? Constanza murió tiempo después de tener a su tercer hijo. A partir de ese momento, la relación entre Pedro e Inés de Castro se consolida. Llegaron a tener tres hijos, tres varones y una niña. Esto no gustó nada a Alfonso IV, el padre de Pedro. Si a la pareja le daba por regularizar su situación, ¿quiénes serían los candidatos al trono? ¿Los hijos de Constanza o los de Inés? Lo que era una mera conjetura se convierte en realidad cuando nueve años después de la muerte de Constanza, Pedro legitima su relación con Inés de Castro y se casa con ella ante el obispo de guarda y en presencia de algunos servidores. Los Castro era un linaje nobiliario que podía arrastrar a la corona portuguesa a conflictos con otros linajes nobiliarios en las luchas dinásticas por la corona de Castilla. De ahí la oposición de Alfonso IV, entre otras, a que se casara con su hijo. Además, la sombra sobre dos hermanos de Inés siempre planeó como los causantes de la muerte del príncipe heredero Fernando, hijo de Pedro y su mujer Constanza. Varios miembros de su corte aconsejaron a Alfonso IV dar muerte a Inés. Un día, Pedro organizó una cacería en una casa de campo que los reyes de Portugal tenían cerca de Coimbra. Ese día fue aprovechado por Alfonso IV que, junto a más personas, se desplazaron al monasterio de Santa Clara, próximo a la Quinta das Lágrimas, en Coimbra, donde su hijo residía con Inés. Inés suplicó al rey por su vida rodeado de sus hijos. El rey se aviado y abandonó el lugar, pero los instigadores le volvieron a suplicar que les dejara acabar con la vida de Inés. El rey ya no lo impidió y la mataron. Cuando Pedro se entera de lo ocurrido, en su mente no cabe otra palabra que venganza. Reúna a sus hombres, entre los que se encontraban los hermanos de Inés. El enfrentamiento con su padre sumía a Portugal en una guerra civil que duró dos años. Fue gracias a la intervención de la reina y del arzobispo de Braga que pudo alcanzarse la paz. Mediante esta paz, el príncipe Pedro perdonaba a los autores del asesinato de Inés. Y el rey, a su vez, perdonaba a todos los que habían participado en la rebelión. Dos años después, en 1357, falleció Alfonso IV y Pedro ascendió al trono a la edad de 37 años. Una vez que fue coronado, ajustició a los asesinos de Inés, a excepción de uno de ellos que logró refugiarse en la corte papal de Aviñón. Hizo público su matrimonio contraído en secreto en 1354. Ya reconocerse este por las cortes de Cantanede, la leyenda dice que mandó desenterrar el cadáver de su esposa y obligó a la corte a rendirle pleitesía. El rey mandó construir para ella un mausoleo en el monasterio de Santa María de Alcobaza. La escultura yacente que la representa se la considera como el más fiel retrato de la reina. Se cuenta que los funerales por Inés fueron espléndidos. Su cuerpo fue depositado en Alcobaza en una tumba de mármol blanco con una efigie coronada que Pedro había hecho preparar de antemano y cerca de la cual hizo erigir su propia sepultura. Dispuso que los catafalcos se tocaran los pies pues quería que el día de la resurrección al levantarse su primera imagen a contemplar fuera la de su esposa, fuera la imagen de Inés. Y bueno pues por aportar alguna información sobre su reinado pues en los diez años que reinó llevó a cabo una importante obra legislativa, hubo paz en el reino y también desarrolló la construcción naval y protegió el comercio. Esta historia de Inés de Castro y de Pedro I se conoce porque fue recogida por primera vez en la crónica de Alfonso IV durante el siglo XIV. En la literatura portuguesa también ha sido recogida en poemas y fue mencionada por Luis de Camoés en Osluisiadas. También ha inspirado obras dramáticas. La literatura castellana y la francesa también se han hecho eco de esta leyenda. Los italianos sin embargo prefirieron la música para recrear la leyenda. La pintura también recogió el momento de la coronación de Inés en un lienzo del pintor del siglo XIX Martínez Cubels, que por cierto fue destruido en un incendio pero se han conservado numerosas copias. El cine también ha recreado esa leyenda. En 1944, por ejemplo, se hizo una producción hispanolusa titulada Inés de Castro y hubo otra coproducción gallego-portuguesa titulada Inés de Portugal. Y hasta aquí la efeméride de hoy. Si os ha gustado le podéis dar al me gusta y suscribiros a mi canal Una efeméride con historia. Hasta el próximo día.